¿Todo listo? ¿Por qué no bailamos algo? Una zambita puede ser bien santiagueña. Zambita y ser. ¡Se venga la primera! Zamba, pena de una zamba, la voz de mi tierra pobre. Te llaman la abandonada, ¿por qué te dejó tu nombre? Te llaman la abandonada, niña de pobre. Sola, un pañuelo en alto, con la falda en remolino. Tu sombra andará bailando, como un recuerdo perdido. Tu sombra andará bailando, zamba conmigo. Por eso nacía una estrella, arriba en la noche clara. Mi samba, la santiagueña, me reina con la nostalgia. Mi samba, la santiagueña, la abandonada. Cuando por la noche adentro, No olvido, vaya a tu huella. Habrá siempre un santiagueño, velando para que vuelvas. Habrá siempre un santiagueño, mi santiagueña. Luego, un pombo del pago, un humilde pombo le cuero. De noche te irán llorando, con largos repiquetetas. De noche te irán llorando, con parche de cuero. Por eso nació una estrella, arriba en la noche clara. Mi samba, la santiagueña, la abandonada. Mi mi mamá, la saudita, la sonrisa. 1940, no capacita que vuelva en la noche. Mi no